Hola Deme un segundo Violeta Ya que debo el honor Necesito hablar contigo ¿Conmigo? ¿Con este pobre plebeyo? Contigo Con el hombre al que amo Al que amo como nunca creí Poder llegar a amar ¿Qué dijiste? Que estoy perdidamente enamorada de ti Desde el día en que me tropecé contigo Mejor dicho Desde el día en que la vida me llevó contigo Violeta ¿Estás loca? No, José María Estoy diciendo la verdad Una verdad que ya no puedo Ocultar Mira Ya sé que estás saliendo con Candela Y estás en todo tu derecho de querer olvidarme Pero Pero Yo Yo tenía que decirte esto Y como ya lo hice Te deseo la mejor de las otras Violeta He hecho Muchos intentos por olvidarte Tantos Que he perdido la cuenta Pero no puedo José María No puedo arrancarte de mi corazón Pero tampoco puedo perdonarte Que hayas preferido el dinero de ese cuate Al amor que yo te tengo No No acepté a Rodrigo por dinero Sino por agradecimiento Al saber que su vida estaba en peligro Es que No puedo creer lo que me estás diciendo, Violeta No tengo por qué mentirte Creo que Tenemos que hablar de esto en otra parte Toribio ¡Oy! La verdad es que No sé qué decir Me agarraste en curva ¡Machis! Hola, Toribio ¿Cómo está, Violeta? ¿Cómo está? Bien, bien Muy bien, gracias ¿Te puedo encargar el changarro? Tengo que platicar unas cosas con Violeta Claro, claro Claro Al rato regreso Sí, sí Hasta luego, Toribio Hasta luego, señorita ¡Gracias!